Hola, hola, ¿cómo están? Espero se encuentren muy bien. Les quiero platicar varias cositas porque siento que no he hablado con ustedes en varios días. El último vlog que les subí fue el del domingo del Día del Padre y hoy ya es jueves. Así que, si vieron el vlog anterior de este, que conocieron a mi primo César, que vive en Mississippi, que vino a visitarnos, estuvimos platicando que ya tenemos mucho rato sin nosotros ir para allá, a Mississippi. De hecho, la última vez que yo recuerdo que fuimos fue como antes de que estuviera embarazada de Sebastián, así que ya tiene como un pasadito de un año. Pudimos hacer el tiempo y los planes son de irnos mañana tempranito, mañana viernes temprano, y disfrutar allá, que viene siendo viernes, sábado, domingo. No sé si venirnos el domingo temprano o el lunes temprano, todavía no lo hemos decidido, pero sí el camino es muy largo para allá, por eso es que no sabemos cuándo regresar, si el domingo o el lunes. Se hace de aquí a Mississippi, se hacen que como unas 6 horas y media, 7, así que sí, los planes son de irnos mañana temprano para poder disfrutar también mañana viernes, y vamos a rentar un carro nosotros con mis papás para irnos todos juntos en una camioneta grande, y mi hermano fue el que me acompañó el lunes a ir a reservar la camioneta porque yo no sé nada de eso. Él me acompañó y la reservamos y hoy vamos a ir a rentarla, quien dice, y a recogerla. No sé si me va a tocar ir sola o si mi hermano me va a poder acompañar, pero bueno, los niños ahorita están dormidos, yo ya alisté todo, parece ser que ya tengo todo listo, ahorita lo que voy a hacer es ir a despertarlos, a cambiarlos, darles a almorzar súper rápido e irnos al trabajo donde me quedé de ver con mi hermano, mi papá, mi mamá, para ser pendientes del negocio, antes de irnos para allá, pues para tener ya todo bien. Después de ahí es ir a rentar la camioneta, y después de ahí voy a ir a las tiendas, comprar cosas que me hacen falta, regresar a la casa, alistar todo, empacar todo, bañar a los niños, dormirnos temprano, porque nunca nos dormimos temprano, pero esos son los planes, y les quería dejar saber todo eso para que así ustedes sepan y nos acompañen, y espero disfruten este video. Pero sí, acompáñenos hoy en nuestro día, así que vamos. No, 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 no. Ya hice varios pendientes que tenía que hacer aquí en el trabajo. No sé si les he platicado, pero cuando vengo aquí, mi mamá es la que me hace el paronón con los niños y ella se la pasa cuidándolos mientras yo me ocupo. Yo en ratos puedo atender a uno como a Sebastián o Emiliano, depende como qué estoy haciendo o qué tan quietos están ellos también cooperando ese día. Y ahorita tengo que ir a la Walmart o a la Target, no sé dónde, para comprar como pañales para la alberca, para la playa, un corrector que me hace falta, cositas así. Y me dice mi mamá que vaya con Emiliano y que le deje a Sebastián. Y lo que hice fue que ya lo dormí a Sebastián y ven, aquí tiene hasta mi mamá el pack and play. Y ven, ya lo dormí. Y aquí está dormido. Y allá está Emiliano con su abuela que le está lavando las manos. Ya me lo voy a llevar a Emiliano conmigo para que me acompañe, sirve que también se distrae y sale. Y Sebastián ya dura mucho rato dormido, así que sé que no le va a dar lata a mi mamá. Y me dijo mi mamá que solo se va a poner a pagar unos billes, así que vamos a las tiendas. Dame la mano, por favor. Gracias. Vean, donde llegamos a mi favorita tienda, la Target. Pero déjales platico que la Target, que yo siempre voy, que están cerca de mi casa, hay dos. Y solamente es Target. Y esta está más chida, que la acabo de descubrir, que está acá por Hiram. Y igual me queda un poco retirado, pero agarro una autopista. Y es la Super Target, donde hay como cosas de como mandado también. Y sí, me gusta, vean. Allá está, de ese lado, al lado izquierdo es Grocery, que viene siendo todo lo de como despensa. Y acá de este lado es todo mucho más grande. Es como lo doble de grande que la Target normal. Así que venimos aquí. Qué rico, aire acondicionado. No se imaginan qué caliente ha estado. Hasta el clima, ahorita me está recordando a mi hermoso manzanillo, que lo amo tanto, pero está calientísimo. Ven para subirte. Mételos. Mami. Mami. ¿Sí? ¿Te estoy diciendo adiós? Sí. ¿Te estoy diciendo adiós? 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 de estas de bananas traigo fórmula para Sebastián le voy a llevar estos que son de tomate para que chupe y se disuelven en su boca ajá, estos son de bananas y llevo esto para Emiliano juguito, estos pan para torta para comer o jamón de pavo y Emiliano escogió estas galletas y extra como donuts, tortillas de harina que ya tengo mucho queso asadero en la casa mis pestañas y mi corrector que uso, estas son las pestañas que compro siempre me preguntan y siempre se las muestro son estas, no sabía que las vendían aquí solamente las compro en Ulta y también llevo pañales para la alberca o la playa Emiliano trae aquí en su mano shampoo y jabón pequeño para bañarlos a ellos allá y la crema la crema de bebé también y si, ya es todo lo que llevo y ya nos vamos a ir de aquí porque tenemos que ir por Sebastián y no hemos ido a recoger la camioneta que tenemos que ir a rentar y mi hermano me dijo que iba a ir por mi a la casa así que no se, espero y mi amor llegue para en ese entonces a la casa si se puede quedar con los niños si no me lo voy a tener que llevar pero con sillas es un choque ya nos vamos por Sebastián sácate esto de la boca vean, no creo que les no sé si les enseñe pero vean Emiliano le picó un zancudo y tiene hinchado de este lado de la boca voltea a ver papi vean que feo se le hace Emiliano le tiene mucho amor para los zancudos le dejan todo vean las piernas como las trae ay dios mio por más que lo baño de repelente su papá lo baña de repelente antes de salir pero como quiera pues ya vámonos uy aparte tiene una cortada ahí Emiliano no sé por qué no enfoca así se ve afuera de mi casa siempre que llego de la calle sola con los dos niños déjame esto a la cría primero que está bien caliente que fuera ay que rico Emiliano donde estás ella estás ok vean Emiliano ya se está preparando su torta ya le piqué lechuga jitomate cebolla él no le va a poner jalapeños pero aquí ya está esto le va a poner sus abonaditas de jamón y aquí saqué tres dos para mi amor y una para mí y las voy a planchar aquí lo conecto y se calienta y lo plancho y lo dejo bien doradito y bien crujiente y está delicioso y eso es lo que vamos a comer de lonche hoy mi amor ya viene en camino y al parecer también mi hermano ya viene en camino y solamente va a pasar por mi mi hermano para ir a rentar la camioneta que les dije vean aquí vengo en camino comiéndome mi torta aquí está manejando mi chofer pensamos que la camioneta que vamos a rentar va a estar igual que esta pero no sabemos si va a haber un asiento aquí en medio también o va a ser así me gusta así porque hay como pasillito pero igual como sea va a estar bien y vean se vino la lluvia oigan vean ya estoy de regreso a la casa y ya traigo aquí la camioneta de renta que viene siendo una Expedition 2018 y venía con unos no venía con nervios pero con lo de recién lo agarré si estaba como que media nerviosa porque ok como se apaga esa luz ok si estaba media nerviosa cuando recién me subí porque si es como que bien nuevecita la camioneta pues el miedo de que la vaya a destruir y que me endeude por vida vean todo el tablero que padre está está bien padre todo lo del tablero y aquí se ve de atrás para serles sincera no me gusta o sea obvio si me la arreglarían pues no me quejaría pero así de endeudarme yo con una así no no me gusta mucho por el hecho de que en la cajuela no hay mucho espacio este al menos que doble los asientos de atrás pero vamos a ocupar los asientos de atrás así que no sé como le vamos a hacer con tantas cosas con la carrera de los niños y todo yo creo que vamos a llenar como aquí esta área pero si no hay mucho espacio en la cajuela es lo como que siento que la camioneta más que nada es lujo y vean como pues tiene mucho aquí mucho espacio aquí vean como más que nada como que está amplio de acá enfrente pero no mucho de la cajuela para nada ya la rentamos y ya este ay 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 aquí todo como que vidra y tiembla y yo ay ya descompuse algo pero es todo como que eléctrico pero bueno los veo en un ratito estamos aquí descansando porque ahorita ya tenemos que ponernos a hacer maletas pero tengo un sueño me levanté más temprano y ya tengo sueño pero a Emiliano yo creo que no lo vamos a poner a dormir mejor para que se duerma temprano no 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 bueno oh vean se me había olvidado por completo este decirles que a Sebastiña le salió un diente aquí abajito que fue el día que cumplió los cinco meses se lo vi no sé si ya lo traía como un día o dos días antes de enseñárselo a ver si se ve creo que lo tengo que hacer reír peekaboo peekaboo ay si se le ve pero la cámara no está enfocando oigan que creen se me pasó el tiempo volando haciendo cosas son las doce quince de la noche o sea de la madrugada ya por fin terminé de juntar todo es que aparte este limpiamos la casa lavamos todo para dejar todo limpio no sé si soy la única que soy así pero como cuando salgo me gusta dejar la casa como que perfecta para cuando regrese solo tenga como montaña de ropa sucia y encargarme de la ropa sucia toda la casa muy limpia de adentro y de afuera mi amor me super ayudó con todo así que lo que hice fue que junté toda la ropa y la doblé y la puse en la cama y la organizé y todo ahora estoy viendo la maleta como muy chiquita siento que no va a caber todo vean es todo esto todo lo de acá es mío tenis sandalias desodorante perfumes lentes ropa interior pijama espejo ropa de emiliano y sebastián esto son estas dos líneas de aquí todo la puse como en bolsas de no me di cuenta que no tenía bolsas más grandes y tuve que usar estas pero igual me ayudan para que no se es que lo que pasa me gusta ponerlas así en bolsas porque como hay muchas piezas pequeñas de los niños entonces se me hace como mucho reguero y se me hace así más práctico y ya sé cada puño lo puedo ver porque es transparente la bolsa aquí por ejemplo son pijamas de los dos baberos de sebastián las toallitas para limpiarlo de sebastián calcetines de los dos y toalla para bañarlo pañales pañales de agua traje de todo lo del traje de baño acá tenis pañales sábanas la fórmula multiprendas y ropa y estas dos son como las ropas y todo lo de acá es de mi amor sus tenis sandalias crema y su ropa todavía me tengo que meter a bañar y rasurarme de pieza cabeza y con el cabello lavado oh y de hecho me voy a llevar la cámara también siento que así lo puedo costar a sebastián hasta en el cuarto y así si estamos afuera o lo que sea mi primo creo que tiene una alberca afuera así que como si vamos a estar afuera para el que pueda estar hasta en el cuarto y como duerme boca abajo así no estoy con el pendiente y puede dormirse sus dos horas o tres horas lo que duerme y nada más lo puedo ver por el monitor esta mochila también la acabo de hacer pero es que de cuenta que dejé todo listo para mañana en la mañana solo despertarme y salir supuestamente traigo maquillaje y esto pero yo creo que lo voy a poner como enfrente conmigo para poder como antes de llegar darme una manita de gato pero vean esto está lleno de snacks para el camino para Emiliano este esto es lo que escogió él en la traje las donas y las galletas y cereal papas y aquí están como snacks que se pueden apachurrar y se hacen feos entonces por eso lo puse en este contenedor y su botella de agua y solo voy a meter jugos que tengo en el refri en la mañana buenos días son las 4.48 pensamos salir de aquí a las 5 de la mañana y al último me vine acostando a las 2 de la mañana ¿pueden creer? lo bueno de todo esto es que vamos con mis papás y lo más seguro es que mi papá vaya a manejar la mayoría de parte si no es que maneja él todo a ver a Nano Emiliano estuvo diciendo que vamos a Mississippi decía Mississippi y vamos con mi primo Cristian y con mi tío César yo también mami pero yo sí me desperté mami good morning ¿a dónde vamos? a la nueva está pisando con la misma piel ¿a dónde vamos hijo? a la playa ¿a Missisipi? sí vean cómo ¿dónde hay los chevos? ¿gordo la cajuela? y un botón que tiene una cajuelita la pucha dos veces oh es esta es esta la que pegó a ver ahora sí ¿sí edad? ya ya mamá ya lo pasamos estaban dormidos si y voy a dormir y un día que me despierto ya vaya rápido vaya mal vale así vale así y desarrugues mi papá mi papá se vuelve muta la va a dar en la cama estoy sumiendo la luz le voy a enseñar el video gordo ¿viste el video de que cómo eran antes cuando empezaban a grabar en las bodas? la comiendo y se da cuenta que grabó y así la hace mi papá ya pero vamos a llegar falta una hora o menos 45 minutos ¿cuánto falta? media hora media hora que me ha llegado y así la hace mi papá que me ha llegado a la cama a la cama que me ha llegado a la cama y así la hace mi papá Gracias por ver el video. 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 No grites, no grites. I'm sorry. Ven. ¿Qué decir? Cordo, ya te están diciendo con el qué de. No jodamos. Cordo. 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 Ya tenemos rata aquí, comimos aguachile y todo. Y vean, todos se metieron a la alberca y me acordaron de grabarlos. Aquí está Sebastián con mis papás. Ya no le da nada de miedo a Liliana. La quiere mover para que salga Emi. Ah, ¿dónde está la casita? ¿Dónde está la cama? Al ladito, donde está la casita de Fernanda. Beto, voltea a Santi. Dile bye. Dile bye. Yo no sé a quién estás diciendo doña Petra. Yo ni sé qué significa eso. A vos. ¿Qué decís? Dale, dale. Dale, estamos de claro. ¿Ah? Estamos de claro. Ay, está muy chiquito. Ay, está muy. Ok, oigan, hoy es el siguiente día. Y ya estamos por salir. Vean, ya está Sebastián listo. Y Emiliano trae el mismo cambio que él. Déjale, les enseño. ¡Qué guapo! Y ganó México. Y ganó México. Venimos combinando los cuatro. Es que queramos ir a la playa a ver si nos podemos tomar por lo menos una foto decente. Me conformo con una. Y vamos a ir en la jet ski. Vamos a salir en la tele. Vamos a salir en el jet ski, dice. Let's go. Vámonos. Ok, entonces el plan era venir aquí a la playa y tomarnos por lo menos una foto decente. ¿Y qué creen? Ya se durmieron los dos niños. Así que no los quiero despertar porque no han dormido. Casi no duermen cuando estamos acá porque pues están disfrutando y todo. ¿Y qué dice? Se están burlando de mí. ¿Qué? Que su hermana está hermosa y que la ama mucho. Qué mentira, mira. Mentirosos, son mentirosos. ¿Qué decís? ¿Qué decís? No paran de esa palabra. No paran de decir. ¿Qué decís? Ahorita traen eso. Todos y ya se lo pegaron a... A Emiliano. A mi amor. Sí, hasta Emiliano anda diciendo. Acá de cuenta que como que dicen cualquier cosa y para todos dicen. ¿Qué decís? Y traemos de chaperones a Cristian. Siempre Cristian está con nosotros cuando venimos para acá. Y Fernanda, Fernanda su hermana. Venimos a comer a un restaurante que se llama La Azteca que nos dijo Fernanda y Cristian. Y vean, les quiero enseñar las comidas. Vamos a comer tacos, sopes, pollo y arroz. Ceviche. ¿Qué decís? ¿Qué decís? Arrachera, enchiladas, arroz y frijoles. Así que, ¿cómo se dice? ¿Qué decís? ¿Qué decís? Voy a comer rápido porque vean. Tengo que aprovechar. Estás en el barrio porque venimos a comer. Eso te pasa por dormir, ¿no, Cristin? Vamos a llegar aquí a la playa. ¿Vienes a su beso? 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 ¡Primo! ¡Quítate el salvavidas, pues! ¡Quítate el salvavidas! ¡Pónganse para una foto de porno! ¡Por no cagar! ¡No tengo pantalones! Fui a comer con ella. ¿Quieres ir al agua, papá? ¡No, por favor! ¡Es una piedra! ¡A ver, agárrala! ¡Pero nomás tócala! ¡Es una piedra! ¡Salude! ¡Salude, Yuki! ¡Salude, Santi! ¡Sobri! ¡Hola! ¡Sebastián! ¡Papá Mucho! ¿Ya conoces más, Papá Mucho? ¡Se está riendo! ¡Ya van los tres con sus salvavidas! ¿Quién va a poder con esa albóndiga? ¡Beto! ¡En la vuelta, en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta, en la vuelta! ¡Ahhh! ¡Ya le ayó, Alex! ¡Va a estar alucinado! ¡Ya le ayó, ya le ayó! ¡Alex, hoy no duerme de emoción! ¡Ahhh! 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 Hijo, tápate 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 tú Oye, Rano, tápate tú Ya son como las 11 de la noche Haz de cuenta que ahorita mi amor se baña a Emiliano con él Bueno, eso es de siempre, pero también ahorita está bañando a Sebastián con él En la regadera Y vean Tiqui, tiqui, tiqui Tiqui, 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 tiqui Mira cómo me sorprende este bebé Porque no es nada, nada, nada de llorón ni nada Y ya con dientes Y también ahorita que estamos aquí Que da de cuenta que duerme así como de 15 minutos Pero aún así no anda nada de chillón ni nada Ajá No está enfocándose Ok, ya venimos aquí a Big Play Venimos aquí hace mucho cuando Emiliano estaba más chiquito De hecho hice vlog Y ahorita ya está más grande Así que voy a disfrutar más ¿Te acuerdas, Alex? ¿Te acuerdas que se cayó Emiliano aquí? En la área de aquí de golf ¿Te acuerdas? Está muy chiquito Ay, tengo miedo por mi bebé No, no No, no Mi bebé, mi bebé Mi bebé, mi bebé ¿Ganaron? Quería ver, pero el volante le quedó en la cara ¿Te gustó? ¿Otra vez? ¿Otra vez? Ahorita vamos a comprar otro ticket Y vamos otra vez Lo he me arrojó Lo he ours Lo he Lo he Chamele Lo he No nos vamos a ir mañana hijo Mañana presada No, no, no No llores Me tinta No, no, no